Patriotas, nuevamente el tigre se despierta y el tigre sale en defensa del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, quien desafortunadamente fue víctima y tuvo que pasar por un trago amargo causado por un prianista, por un infiltrado, alguien a quien se le pagó por hacer montajes. Ustedes saben perfectamente bien que hablo de Lord Mebajo o Lord Mamón, formas en las que hoy en día este señor es conocido en redes sociales. ¿Cuál fue la respuesta del pueblo de México y qué es lo que Lord Mebajo estaba queriendo ocultar? Bien amigos, todo esto y más aquí en Patria 24-7. ¿Qué tal amigos? Yo soy Carolina García de la Unidad de Investigación de Patria 24-7 y quiero invitarlos a que se suscriban a este canal, que activen la campanita de las notificaciones para que puedan seguirme de cerca toda la información y todos los contenidos que día con día estamos generando para ustedes. Pues bien mis queridos amigos, luego de que Lord Mamón, como es conocido a través de redes sociales, le hizo el fuchi guácala al presidente Andrés Manuel López Obrador, luego de que decidió hacer que se retrasara un vuelo que iba para Villahermosa, Tabasco, porque se rehusó a viajar con el presidente Andrés Manuel López Obrador. No vaya a ser ahí que le ocurra algo a él y a su familia. Dijeron por ahí, no va a ser que le pegue la pichulosa y el presidente a este ciudadanísimo ejemplar. Pues resulta que el pueblo de México ha demostrado su apoyo al presidente de México. Pues bien amigos, vayamos a ver la siguiente información. Pero empecemos por recordar. Por seguridad, familia deja vuelo en el que viaja AMLO. Una familia abandonó el avión en el que viajaba el presidente Andrés Manuel López Obrador a Villahermosa. Por seguridad, los integrantes de la familia compuesta por dos adultos y dos menores, al ver que el mandatario abordaba el vuelo 507 de Aeroméxico, inmediatamente informaron a la sobrecargo que se bajarían. Es por mi seguridad y la de mi familia, explicó el padre de familia. Tras esto, personal de seguridad del aeropuerto internacional entró al avión para revisarlo. El vuelo estaba programado para salir a las 9.55, sin embargo, debido a esta situación, el viaje se retrasó. Pues que por seguridad el señor hizo que corrieran a mover todo, a revisar a las personas, a esculcar a todas las personas y todas las maletitas para asegurarse de que el avión estuviera a salvo, que las condiciones de seguridad se estuvieran cumpliendo al 100% para poder realizar este viaje. Por supuesto, este señor se lo sacó de la manga, este señor se lo inventó, porque según él, que oso viajar en el mismo avión que el presidente Andrés Manuel López Obrador. Pero bien, amigos, aquí tenemos el video nada más para recordar el momento en el que esta familia se baja. Y aquí los estamos viendo, alcanzamos a ver la cabeza por la parte de atrás del presidente de México. Vemos cuántas filas tienen que recorrer estas personas para vía de poder abandonar el avión. Eso quiere decir que ni siquiera estaban cerquita de nuestro presidente, pero bien ellos quisieron hacer su despapalle. Posterior a esto, como era de esperarse, el pueblo de México salió en rotunda defensa del presidente Andrés Manuel López Obrador. Para que quede completamente claro, a nuestro presidente nadie lo menosprecia, nadie le dice de fuchi huacalana y le dice tienes pichulosis y me vas a pegar tu pichulosis, nadie le hace menos, nadie va a intentar dañar la imagen, la integridad o los sentimientos del presidente actual de México, Andrés Manuel López Obrador. Sin que el pueblo de México, sin que el tigre salgan en su defensa. Y así es como actuaron las personas. En primera instancia tenemos este piloto que se tomó una selfie con el presidente y asegura que es un honor volar con Obrador. El caso de un hombre que decidió bajarse de un vuelo porque en él iba el presidente, se ha hecho viral por todo el fin de semana. Incluso se demostró que probablemente todo fue un montaje del sujeto, pero el hashtag es un honor volar con Obrador sigue presente en redes, sobre todo luego del post de este piloto. Y tenemos este usuario, este piloto que es Mauricio Aguilera y publicó la foto que se tomó con el presidente y dice es un honor volar con Obrador. En honor reciente es un piloto identificado como Mauricio R. Aguilera ha subido a su perfil de Twitter una selfie en cabina en compañía de Popular Mandatario, quien ha optado por dejar los derroches de las administraciones pasadas para abordar en su lugar vuelos comerciales. El gran piloto de esta nave llamada México ya no hay paracaídas, nos conviene apoyarlo para que tengamos un buen viaje. Habrá personas de este carácter, como se escribe aquí, pero le temen a las alturas. De inmediato, usuarios en redes han celebrado el apoyo que tiene el tabasqueño y replicaron una vez más la tendencia con la cual aseguran que no solo les enorgullece tener al presidente López Obrador al frente del país, sino que también les gustaría compartir el mismo vuelo con él. Por otro lado, a esta propuesta, a este hashtag de es un honor volar con Obrador, se sumó, por supuesto, la primera dama Beatriz Gutiérrez Müller, esto tras el incidente del avión, por supuesto. El día de ayer ocurrió un incidente, la semana pasada, un vuelo en el que iba el presidente de México, pues un hombre decidió que él y su familia perderían el vuelo ya que se sentían inseguros viajando con nuestro mandatario. Fue por ello que la escritoria Beatriz Gutiérrez Müller compartió un video donde agregó es un honor volar con Obrador. En dicha grabación únicamente se observa la vista de la ventanilla de un avión donde probablemente ella iba a bordo con su esposo López Obrador. La publicación ya cuenta con más de 6.500 reacciones en Facebook y casi mil comentarios. Veamos un pedacito de este video. Y aquí vemos, pues se alcanza a apreciar, es la vista de una de las ventanillas del avión, se ve la turbina, se ven las nubes, se ve la ciudad ahí por debajo. Y esta fue la forma en la que Beatriz Gutiérrez Müller, una excelente, una intachable mujer que está haciendo más por México que todas las primeras damas que hemos tenido en la historia de nuestro país, salió en defensa y salió en respaldo del presidente de la república que es su esposo. También a esto se sumaron más personas. Titular de la Conavox respalda a López Obrador tras pasajero que se negó a viajar con él. Luego de que una familia se negara a viajar en el mismo avión que el presidente Andrés Manuel López Obrador, el titular de la Comisión Nacional de Boxeo, Miguel Torruco Garza, mostró su apoyo al viajar en la misma aeronave que él. Torruco Garza publicó una foto dentro de una aeronave en su cuenta de Twitter. Esta la acompañó con el hashtag Es un honor volar con Obrador. El titular de la Conavox es un ferro simpatizante del político tabasqueño. Además, es hijo del secretario de Turismo, Miguel Torruco Marqués. Y aquí está la imagen, perdón, aquí está la imagen que se compartió, que compartió Miguel Torruco en apoyo, por supuesto, al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Y bien, mientras yo me encontraba con esta información, mientras yo veía cómo había personas que estaban utilizando el hashtag de Es un honor volar con López Obrador, vi cómo algunos de la oposición se tomaron la molestia de utilizar estos hashtags, de utilizar estas imágenes, de utilizar estos videos para estar criticando y tachar de lamebotas, por así decirlo, a las personas que se están subiendo al tren con este hashtag. Es un honor volar con Obrador. Yo me pregunto, ¿qué les arde? ¿Qué les arde tanto? Saber que el presidente cuenta con todo el respaldo del pueblo de México o con la mayoría de los mexicanos, o saber que si Felipe Calderón, que si Peña Nieto, que si Vicente Fox, que si Carlos Salinas hubieran optado por tomar vuelos comerciales, definitivamente, ni un solo mexicano, es más, yo creo que ni las asistentes de vuelo, ni los pilotos hubieran querido estar en el mismo avión que ellos, ¿no? Vergüenza, ahí sí, volar al lado de Peña Nieto, volar al lado de Felipe Calderón. ¿Eso les arde? ¿Saber que el pueblo de México jamás hubiera accedido a viajar con uno de estos expresidentes de la oposición? ¿O saber que el pueblo de México es fiel ante la decisión del 1 de julio del 2018? Aquella, aquella decisión que puso al frente del país al presidente actual Andrés Manuel López Obrador. Pero, por supuesto, quien aprovechó nuevamente el ojo público, quien salió a defenderse, quien salió en defensa de su imagen, fue nada más y nada menos que Lord Mamón o Lord Mebajo, dos formas en las que se le conoce actualmente en redes sociales. Y él niega acusaciones, insiste, es irresponsable que el presidente use vuelos comerciales. Francisco Javier Quiroz Sandoval, cuya identidad salió a la luz luego de que la semana pasada fuera bautizado en redes como Lord Mebajo por negarse a viajar en el mismo avión que el presidente, por considerarlo inseguro, salió hoy al paso de las acusaciones en su contra. Mediante un solo tuit, Quiroz Sandoval respondió a las acusaciones que hicieron por la misma vía Gerardo Fernández Noroña, quien lo identificó como auditor externo de Aeroméxico. Por esto mismo es que se dice que todo se trató de un montaje, que al señor le pagaron por hacer su drama, que al señor le pagaron por hacer un clipsito, un pequeño extracto que puede servir para la Rosa de Guadalupe por lo pésimo que estuvo hecho. También a Simón Levy y la senadora Ciclali Hernández, quienes le atribuyeron el expediente judicial de un sujeto que estuvo preso y cuyo nombre es casi igual al suyo, pero con los apellidos invertidos. El sujeto del expediente y que supuestamente estuvo preso se llama Francisco Javier Sandoval Quiroz. Dice Ciclali Hernández, la senadora de Morena. Ay, entendí, el señor se bajó por pudor. ¿Cómo iba a viajar en un avión con un presidente honesto si él trae tantas investigaciones? Un sector de la derecha está fuera de sí. Lugran políticamente con la salud, con la seguridad y ahora esto, otro montaje. Y esto, pues retuiteando lo que Simón Levy puso. Pues decididamente bajarte de un avión, pero te bajas mucho más rápido cuando Lord Mebajo sabe que estuvo preso y le van a descubrir su montaje mediático. A la mala no se gana, lo que en realidad no se obtiene a la buena. Aquí su expediente judicial y anexa el link para revisar el expediente. Quiroz Sandoval negó trabajar para Aeroméxico y que le regalen vuelos. Negó también tener antecedentes penales y remató su tuit así. Podré ser Lord Mebajo, pero la 4T podría caer más bajo. ¡Caray! Bueno, ahorita les voy a decir qué opino de esto. Vamos a leer tal cual que fue lo que Francisco Javier Quiroz Sandoval dijo. Dijo, vaya momento para volver a Twitter. Lo hago para aclarar que no trabajo para Aeroméxico ni me regalan vuelos. Tampoco tengo antecedentes penales. Y pues etiqueta a Simón Levy y a la senadora Citlaly Hernández y también a Fernández Noroya. Podré ser Lord Mebajo, pero la 4T no podría caer más bajo. Si López quiere usar el avión presidencial por la razón que sea, tiene muchos otros de dónde escoger. Si no quiere usar ese, me parece irresponsable vulnerar la seguridad de ciudadanos en vuelos comerciales. Pero ¿por qué no dice que también la gaviota le quiso dar una lección de humildad a una de sus hijas y la subió a un avión comercial? Ahí sí el pueblo de México no corrió más riesgo con la esposa, oye que es esposa de Enrique Peña Nieto. Y viene eso de desear que a la cuarta transformación le vaya mal. Perdón, pero eso es no tener ni tantitas neuronas para pensar. ¿Cómo puedes desear tú mexicano viviendo dentro de México que le vaya mal al presidente en turno? Que le vaya mal al mandatario? Con eso le estás diciendo a México que se termine de unir. Con eso le estás diciendo todo el mal del mundo a México. ¿Qué mexicano con tantito cerebro podría desearse el mal a sí mismo? Si se hunde México nos unimos todos los mexicanos. A ver, oposición, no sean tan tontos y tan tercos y testarudos y entiéndanlo, desearle mal al presidente como presidente que no logre cumplir con sus objetivos, con sus promesas, es desearle mal a la nación. Y mientras le estén deseando el mal a la nación, ningún mexicano va a querer volver a darles el voto de confianza. Yo soy Carolina García de la Unidad de Investigación de Patria 24-7. Recuerden suscribirse a nuestro canal y activar la campanita para que estén pendientes de los contenidos que estamos generando para ustedes. Déjenos opinión en los comentarios y síganos en nuestras redes sociales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!